Porque detrás de la cascada de fango que a menudo ven los ciudadanos en sus pantallas, hay y seguirán... ¿Se estaría refiriendo Pedro Sánchez con eso de cascada de fango en las pantallas con el fichaje a David Broncano? Sí, porque eso lo dijo ayer anticipando precisamente lo que luego se consumó en la misma mañana de ayer. Sí, Radio Televisión Española ficha a David Broncano para hacerle competencia a Pablo Motos, que es bastante crítico con el régimen de Pedro Sánchez, con el sanchismo. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver, primero, el tipo de cómico que es David Broncano, qué tipo de sátira y qué tipo de comicidad podríamos esperarnos. Ya apuntaba maneras hace un tiempo y podemos hacer una especulación de que, te advierto, habrá más bronca que Broncano. También te explicaré, puesto que yo me dedico a asesorar a también directivos y profesionales a dar cambios en determinados momentos, y como mi experiencia me ha permitido ver y observar que hay momentos en los que un profesional es mejor que no realice un fichaje, te demostraré por qué este fichaje de David Broncano, por parte de David Broncano, puede suponer una sentencia de muerte a su carrera profesional. Lo he visto, lo he visto ya en otros sectores cuando uno se presta a intereses ajenos a lo que es la construcción de una relación orientada exclusivamente a generar beneficios y construir valor. Y quédate conmigo hasta el final porque también reflexionaremos sobre una cuestión. ¿Tendrá que ver este fichaje con la negativa del gobierno el haber contestado negativamente a esa propuesta de Garamendi, el presidente de la Confederación de Empresarios, de que los trabajadores reciban su nómina completa, incluyendo también el importe que deberían pagar en impuestos, con el fin de que tomen conciencia del expolio que le va a producir el Estado con todos los impuestos que le resta de su salario? Sí, porque claro, con ese salario van a pagar este tipo de fichaje, precisamente. ¿Consideras beneficioso todo esto? Venga, lo vamos a ver en este vídeo. Vamos allá. La verdad que sí, eso de Pedro Sánchez anticiparnos la cascada de fango en las pantallas, no deja de ser una vez más esa manifestación de intenciones que luego el mismo Pedro Sánchez suele proyectar a los demás, pero que no son otra cosa que la demostración de lo que él, precisamente, suele hacer y quiere hacer. Ya en otro vídeo, en un vídeo de ayer, te hablé, precisamente, de cómo funciona este mecanismo de proyección y negación de intenciones que utilizan los perversos narcisistas a la hora de hablar de los demás. Lo único que van a hacer, normalmente, lo único que suelen hacer es, más bien, hablar de sí mismos endosado, endosando, pero esos defectos y esas acusaciones a los demás o negando sus intenciones. Si no has visto este vídeo, es muy interesante y te recomiendo verlo. Te aparecerá por aquí o por aquí la etiqueta para que puedas acceder a él. Pero vamos a la noticia del fichaje de David Broncano. Mira, esto a mí me recuerda o me hace imaginar lo siguiente. Te proyecto en lo que puede significar este fichaje, lo que podría suponer para ti un fichaje de este tipo. Imagina que tú eres un panadero, una panadera, y que eres el mejor panadero, panadera de la ciudad, ¿no? Tienes tu panadería en el centro de la ciudad y que, bueno, debido a las políticas de tu alcalde, consideras que hay decisiones que te han perjudicado, han perjudicado tu actividad y, bueno, has decidido ser crítico y te has inventado, por ejemplo, una tarta que manifiesta esa actitud crítica hacia el alcalde y esa tarta ha sido un éxito. Lo han comprado todos, ¿bien? Entonces, imagina que el alcalde se entera de esto y dice, esta persona que es crítica y, además, es referente porque es influyente, es la mejor pana de la ciudad, no, hay que hacer algo para que no sea tan influyente. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a llamar al chef estrella de la ciudad, el que tiene la estrella Michelin, que está metido ahí en las afueras, y le vamos a dar todas las ayudas, todas las subvenciones, y le vamos a poner a disposición incluso un bajo en la misma calle donde trabaja este panadero, para que abra una panadería y que sea una panadería con estrella Michelin. Le vamos a dar todas las ayudas, le vamos a hacer un fichaje, le vamos a meter ahí dos años que no pague alquiler del local y que, además, le tengamos garantizada la compra del pan para todas las administraciones, para todos los bares que están en las administraciones de la ciudad. ¿Qué te parece? Entonces, bueno, esto es el fichaje de David Broncano, básicamente. Es un político que decide hacerle competencia a un privado porque no le gusta como ese privado manifiesta su espíritu crítico y vierte sus legítimas dudas acerca de la eficacia de sus gestiones, haciendo uso de su actividad profesional. Es ese alcalde cacique que decide utilizar el dinero público para generar una competencia desleal entre privados y la historia también de un cocinero estrella Michelin que se presta a este juego, pervirtiendo, por tanto, su profesión con el fin de entrar en el juego, en una pelea de gallo y servir de instrumento como pelea de gallo. Ahora entenderás por qué ese fichaje, como te dije en la introducción, por parte de David Broncano puede suponer la sentencia de muerte para David Broncano a nivel profesional. ¿Por qué? Porque David Broncano se va a convertir en una pieza de un engranaje mucho mayor que él. Y cuando un profesional se presta a eso, se convierte en un medio, convierte su trabajo en un medio y no en el fin. Convierte su trabajo en el medio no para producir el valor que produce, sino para otros fines ajenos precisamente a lo que es el objetivo de su profesión. Una cosa que tú seas panadero o sea cocinero Michelin y tu atención, tu enfoque esté centrado especialmente en generar la mejor experiencia de restauración para un cliente o generar el mejor pan posible. Y otra cosa es que tú tengas que crear un pan especial simplemente para hacerle competencia y restarle clientes a otros. Entenderás que el objetivo es diferente y que el primero sí que te enfoca hacia la excelencia, hacia la producción de un bien concreto por el que puedes recibir o no el aprecio de los demás, pero en la medida en la que no lo recibes puedes corregir siempre con esas ganas que están asociadas a lo que es tu profesión y que te motivan a diario. Y otra cosa es que tengas que poner tu motivación al servicio de terceros con el fin de producir algo que no necesariamente esté alineado con tu inspiración. Puede que por la mañana te levantes inspirado en hacer algo, pero la línea de corrección política de quien te ha fichado y te ha fichado para unos fines concretos puede ser que precisamente corte las alas a esa inspiración, castre esa inspiración y al final te encorsete en algo que, como eres artista y vives de la inspiración, puede resultarte muy difícil de atender a largo plazo. Esa es la razón por la que David Broncano se va a convertir en una pieza de un engranaje y con esta decisión va a menos valorar él mismo, su propia profesión y su propio rol, además de convertirse también en el punto de mira de muchísimos críticos que van a generar contenido extra a través de las redes sociales, yo seré uno de ellos, con el fin de alimentar precisamente esa bronca, por así decirlo, bronca, broncano, con Pablo Motos y el hormiguero. ¿Por qué? Porque esto ha nacido mal, esto ha nacido con esta intención. Y cuando ha nacido con esta intención, todo el mundo ya estará esperando eso de David Broncano y la presión será sobre ese elemento y no sobre si David Broncano será capaz o no de hacer un trabajo. David Broncano deja de ser libre, por así decirlo, para atender unos intereses que son ajenos a todo lo que le puede inspirar en su trabajo, independientemente del hecho de que sí, comparte los mismos valores y principios socialistas con los que le han contratado. Eso es cierto. Y de alguna manera en esto se puede recrear durante un tiempo, pero ¿cuánto le va a durar? El tiempo que dure este gobierno posiblemente. Si el gobierno dura menos. Así también estamos viendo la gran irresponsabilidad de este gobierno que ficha David Broncano para prácticamente dos temporadas. Dos temporadas significa dos años, cosa que a lo mejor este gobierno no va a estar en el poder tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasará si viene otro gobierno? ¿Se van a deshacer de Broncano? ¿Le van a pedir que cambie? David Broncano va a dejar de ser libre para ponerse al servicio de unos intereses políticos, por mucho que esté alineado con esos intereses políticos. Al final, tarde o temprano, chocará su espíritu creativo con la necesidad de otros de tener que colar determinados discursos. Ha perdido su autonomía y, por tanto, creo que se ha sentenciado a nivel profesional porque ha dejado de ser libre y un artista debe de serlo para poder crear el mejor producto y que pueda valorar incluso libremente de una manera autónoma, de una manera que sea sin perjuicios hasta qué punto el público le va a valorar o no. Y si le está valorando por su talento o si le está valorando por lo que espera de él de acuerdo con ese mensaje político. Es curioso que hace un tiempo relativamente reciente, Pablo Motos le preguntaba esto a David Broncano. Bueno, está claro que David Broncano a día de hoy podría decirle a Pablo Motos, bueno, seguro que tengo más dinero que tú con el pedazo de fichaje que me ha hecho Pedro Sánchez el gobierno a través de Radio Televisión Española. Sí, 28 millones de euros, si no recuerdo mal, que no van a David Broncano, van a la productora, pero desde luego engordarán el salario de David Broncano que posiblemente se sitúe entre aquellos artistas, aquellos españoles que llegarán a superar el máximo imponible por parte de Hacienda y que tendrán que pagar, en concepto de impuestos, mucho más que el 50% de su salario. Sí, porque bueno, veremos, no sé en cuánto será el pago, ¿no? El salario de, en cuánto ascenderá el salario de David Broncano por este fichaje, pero vamos, estoy convencido que en breve lo conoceremos y que la cifra será suficiente como para considerar a David Broncano inmoral ante una situación como la que estamos teniendo en España de dificultad de incrementarse el número de familias en riesgo de exclusión social y tener, sin embargo, a un artista en televisión que ha sido pagado con fondos públicos para delitar a esas familias que tal vez ni siquiera tengan el dinero para una tele o se deshagan de la tele porque a día de hoy todo lo consumen a través de YouTube, quién sabe. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia con este fichaje, quiero poner tu atención en algunos aspectos y al respecto, fíjate que ya hay otros políticos que se han posicionado en contra y que en el momento en el que puedan tener algún mínimo de influencia ya señalarán a David Broncano y convertirán a David Broncano en un parias, ¿no? Una de ellas es Isabel Díaz Ayuso, que dijo esto. También lo que me pregunto es lo que pensarán los profesionales de RTVE que después de toda una vida trabajando al servicio de la información pública tienen que ver cómo se realizan con el dinero de todos los contribuyentes esas contrataciones millonarias que creo que el ente no se puede permitir en ningún caso y que además sobre todo lo que intenta es contrarrestar de manera desleal las audiencias de las televisiones privadas porque lo han hecho con este contrato pero lo hacen con otros muchos. Hay unos tejemanejes de productoras, de enchufes y de contactos a espaldas de todos los ciudadanos en RTVE que deberían darse a conocer, pero a lo mejor para eso habría que tener alguna relación sentimental con alguien del entorno para que pareciera que es interesante para algunos medios. Y esto que dice Isabel Díaz Ayuso es cierto. Acuérdate de lo que te acabo de decir, de ese simi con el panadero. Aquí es un político, por lo tanto, es la administración que está haciendo competencia desleal a un privado, en este caso Pablo Motto, en este caso es Tena 3, ¿no? O Mediasec quien tiene los derechos de Pablo Motto y le está poniendo prácticamente todo el dinero público a disposición, el dinero que no tendría otro privado, ojo, para poder invertir pero sí que lo tiene el Estado. El Estado que decide invertir en algo que no necesariamente vaya a ser rentable simplemente porque dispone de dinero, de mucho dinero. Mucho dinero porque es dinero de tus impuestos. Y eso nos hace, nos debe de hacer reflexionar acerca de si los políticos a lo mejor están disponiendo de demasiado dinero como para utilizar incluso herramientas y medios de los que no deberían de disponer para ejercer presiones políticas y manipularnos. Esto para mí es la demostración de que las televisiones públicas nacionales y regionales no deberían de existir. ¿Por qué? Porque se convierten en meros instrumentos para que los políticos lo usen para al final hacer qué? Hacer competencia desleal a aquellos privados que todos los días tienen que levantar las persianas. Hoy es con Pablo Motto, mañana será con un panadero, como te puedo decir, o con un carnicero o con quien sabe, a través de esa distribución de prebendas en forma de subvenciones que al final generan una alteración de la libre competencia de los mercados. Las subvenciones al final hacen daño al mercado porque dopan a unos cuantos, que a veces incluso son unos cuantos mediocres, dándoles recursos que lo único que hacen es restarle posibilidad a las personas, a los proyectos excelentes de poder progresar. ¿Por qué? Porque con ese dinero hay otros que pueden darle una pequeña mordida a ese trozo de tarda desde su mediocridad pero sin poder aportar mucho más al mercado y enturbiando las relaciones de mercado. Pero esto no te creas que es una cuestión de Pedro Sánchez. Esto le pasa a todas las televisiones. Incluso si estuviera el Partido Popular ¿tú crees que haría algo diferente? Pues no. Y lo hemos visto este fin de semana con Telemadrid que retransmitió la boda del alcalde ¿Cómo puede ser que una televisión pública tenga que retransmitir la boda privada de un alcalde? Claramente si se hace se hace con el consentimiento o con la orden posiblemente de ese mismo alcalde. Sea cual fuere el color del partido político. ¿Te parece normal que se dediquen recursos públicos que pagamos con nuestros impuestos para que se retransmita una boda de un alcalde? ¿Dónde está el interés? Tú me dirás no, bueno, es que tiene interés esto va a traer publicidad va a ser un elemento que puede ser productivo para una televisión ¿Y por qué entonces no darle una televisión privada? ¿Invertiría una televisión privada en esto? ¿Por qué invierte en una pública y no una privada? ¿Por qué? ¿Porque el dinero no es de nadie y se dispone de un dinero que se tiene que gastar porque ha llegado a través de presupuestos asignados? Entenderás que esto no funciona así Entenderás que si realmente retransmitir la boda de un alcalde puede ser productivo y puede traer beneficios económicos pues déjalo entonces a las televisiones privadas que elijan si quieren hacerlo o a lo mejor tienen otros productos otros formatos ese día, esa hora que pueden proponer al público de acuerdo con sus intereses pero no intervenga con decisiones desde la política para condicionar el desvío de fondos públicos recabados con nuestros impuestos con el fin de hacer los intereses precisamente de ese político porque al final estamos hablando de eso ¿Pero quién es David Broncano y qué tipo de comicidad podemos esperarnos comicidad de partido es decir comicidad gubernamental podemos esperarnos de él comicidad como esta fíjate qué es lo que decía David Broncano hace poco de Wall Street Wolverine por ejemplo super liberal a tope es que no hay que pagar impuestos y no sé qué y entonces decía ojalá no me acuerdo algún economista de palo o ni siquiera y era en plan de ojalá España en vez de ir por ese camino al socialismo hiciese como otros países que pagan muy pocos impuestos y digo joder a ver cuál dice en plan que le vaya de puta madre dice como Andorra o como Estonia la verdad es que sí mira David cuando me razono las cosas claro yo pensé que claro porque el argumento contrario yo recujo cable claro el argumento contrario es que si pagas más impuestos como Alemania como Noruega y dice joder le va de puta madre Andorra o Estonia bueno pues sí que pagas más impuestos como Costa de Marfil como Luxemburgo este es el tipo de humor demencial ignorante ignorante donde aquí lo que vemos son tres paletos básicamente que utilizan el estilo pasivo-agresivo a través de la ironía para mofarse de alguien que sí en aquel entonces disponía de unos conocimientos importantes sí porque esta es la realidad de Estonia este es el producto interior bruto de Estonia y de España comparados en expansión hasta 2024 fíjate el gap que había en 1995 entre España y Estonia 10.000 euros contra 33 euros y fíjate cómo vamos en 2023 1 de diciembre de 2023 hasta hace poco 30.000 contra 27.000 España y Estonia prácticamente están igualados y es más las proyecciones del FMI internacional son estas España se queda rezagada en Producto Interior Bruto per cápita Lituania Estonia y Polonia lo superarían en 2028 según el FMI Internacional este es el tipo de ironía el tipo de comicidad que podríamos esperarnos de David Broncano basada en la ignorancia de gente que se ríe de manera demencial debido a sus pocos conocimientos y al verter precisamente cascadas de barro en la televisión con el fin de distorsionar la percepción de los españoles a través de relatos que sean capaces con la risa y la ironía y el estilo pasivo agresivo de matar al dato además no debemos olvidar que la acción de RTVE de fichar a David Broncano por la millonada que ha supuesto no deja de ser un elemento que inflacionará al mercado de las productoras de televisión porque el Estado va a gastar mucho más dinero es decir va a encarecer un programa que costaba bastante menos dinero para llevárselo a Radio Televisión Española y simplemente porque los políticos disponen de este dinero es un claro ejemplo que podría ser llevado a la agencia que trabaja para la libre competencia y que además podría ser considerado una competencia desleal puesto que encarece un producto de manera intencionada para que pueda ser pagado por parte de los contribuyentes puede así decirlo es tremendo es algo totalmente irracional pero ahora tengo una duda que quiero lanzarte una pregunta legítima y es ¿se convertirá David Broncano en la nueva Inés Hernández como en los Goya? es decir ¿veremos a David Broncano hacerle esto a Pedro Sánchez tan como lo hizo Inés Hernández? es que eres un icono presi que tenemos ¡wow! ¡toma! ¡a ponerle tuve play! bueno porque esta parece ser la tendencia de Radio Televisión Española convertirse en la televisión de propaganda del régimen del sanchismo pero bueno ahora quiero verte a ti fino quiero verte a ti fina con la última cuestión y es si el gobierno las entidades públicas utilizan nuestro dinero para este tipo de cuestiones entonces es lógico que se nieguen tal como se está viendo por parte de algunos políticos a que nuestro salario sea pagado totalmente de manera completa por parte de las empresas y seamos más conscientes nosotros de el dinero que debemos de ingresarle en concepto de impuestos puede ser que esta medida puede hacernos mucho más conscientes de la cantidad de dinero que pagamos al estado y que definitivamente finalmente se utilice para este tipo de acciones es legítimo que el estado y los políticos actuales se nieguen a esta medida precisamente porque nos convertirían mucho más críticos y limitaría entonces sus libertades a la hora de actuar de acuerdo con decisiones como las que hemos visto en este vídeo cuéntamelo quiero conocer tu opinión te espero en los comentarios para conocer qué es lo que piensas al respecto si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad para descodificar por qué se toman ciertas decisiones cuáles son las intenciones de acuerdo con las necesidades los objetivos y las idiosincrasias psicológicas de algunos políticos como ha sido en este vídeo con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo